¡Oh, mi pago de Isla Maleta! Paraje divino de mi San Juan Mi humilde estrobas quiere explicarte Todo el fervor de mi devoción Valle divino yo no te olvido Allá en el tiempo fui tan feliz Junto a la novia de mis ensueños Sentí las caricias de un tierno amor Cortándole guas y haciendo posta Flores, el verde, yeguareta Y dilico, bosques y tacamares De los lugares de mi San Juan Cortándole guas y haciendo posta Flores, el verde, yeguareta Y dilico, bosques y tacamares De los lugares de mi San Juan Fuerza, misiones Mi pago querido Pasamos tranquera y si el pingo avanza Sube de pronto nuestra emoción Ya estamos cerca de Isla Marleta Vergel del sueño que Dios formó Ya estamos cerca de Isla Marleta Vergel del sueño que Dios formó Portando leguas y haciendo posta Flores del verde yeguareta Idílico bosquecita camares Bellos lugares de mi San Juan Cortando leguas y haciendo posta Flores del verde yeguareta Idílico bosquecita camares Bellos lugares de mi San Juan Esto es Paraguay